Y pasaste y te vi y pensé Que no es para mí, pero te sonreí Te acercaste, me invitaste, me alejé Pero la curiosidad me atrapó y acerté Con la intención de me buscas la calidad Pero me tropecí con tu forma perfecta de pasar Y entonces pasó lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente, me buscas en mi vida Y nadie te acerde en tus trajes Y es por favor, para ser con la duda Y así te acerde Espérame, estoy segura Y es por favor, para ser con la duda No quiero nada de ti Ahora sé que yo no me escucho una verdad No me digas nada No me digas nada No me digas nada No me digas nada Y es por favor, para ser con la duda No me digas nada No me digas nada Y te metiste en mi mente, mi espacio, mi cuelga Y nadie te acerde en tus trajes No me digas nada No me digas nada No me digas nada para ver todo el daño que has causado hoy para la vida para la vida para el sol te lo estoy segura que por favor para el sol para la vida yo quiero para la vida solo que mi ayuda a mí como una luna hoy me voy a amar hoy me voy a amar para que me hiciste tuya tuya